los chuchos los descubren, vamos a dar vuelta por ahí están los desmenuzadores híjole las niñas bien, me salieron en la cámara no, la cara no la va a salir no, pero la cara no le sale aquí vaya ahí está la niña la madrina dicen los bichos aquí le pusieron la madrina, ella la bautizaron como la madrina oigan, pues las bichas empezaban a hablar de la madrina yo dije, pero ella es como la madrina y sabe que el otro día andaba en Los Ángeles la madrina ay, soy la madrina del club yo nomás agaché la cabeza y me dice no, de veras, la hemos visto, la hemos visto dice, gracias, el jefe me lo puso así vaya, entonces, ahí, por allá anda el esposo de ella nos van a acompañar en la, aquí y me imagino que en la cena navideña también 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 en la cena navideña para mi regalo, chicos, como soy la madrina para mi regalo ajá, cabal yo siempre voy a dar mi madrina para navidad decirle a mi dios madrina bendito madrina, le dije tome, híjole pero como nadie le dijo bendito a nadie le voy a dar la regla bendito madrina y abriendo las manos agarrado es que así, eh sí, pues sí, yo crecí así también vaya, yo tengo unos ahijados cuando ya llegan donde vive y alevíos, padrino y se van con las manos y se van con las manos y le digo yo se alevíos vaya, ella va ella es la que ha donado las canastas navideñas con el esposo que por allá anda el Sam a ver, ¿dónde está? por allá es la tierra el Sam y este ahí las vamos a rifar en la mera ahora que toque la rifa ya tenemos un pequeño problema ajá Sam es motero es motero ah, sí oiganla, pues no, sabe ¿qué es motero? no, sabe ¿qué es motero? ¿qué anda en moto? todo ¿qué es motero? ¿que le gusta andar en moto, pues? oh, sí, claro ya está ajustada la delmi está comiendo la delmi está comiendo el pollo dicen aquí no, solo me comió un pocito solo me comió un pocito ese puede ser el sanduí de un niño vaya, pues ya no ¿y sí? no, ya prefiero un pocito yo no, a la Gaby, dijo ahí viene el pavo real llave ¿cuál sombra después? ¿cuál sombra? después otro ratito o sea, ahorita avancemosle ahí ¿no va a bajar? ¿no va a dejarlo? ¿qué? ¿y ya? ¿qué? 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 ah, como no me dijeron nada yo le dije que trajera a alguien vay, imagínate me hubieran dicho eso desde antes más que vino el bolo ¿ah? así dijimos ayer ¿cómo? para que salga más fácil para que más atraves no sabía yo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué? yo le dije yo le llamé y le dije si podía si había algo para llevarlo o lo iba aquí si había una moto un trajita en la lona no me dijeron que no me pasaste el dato no me pasaste el dato no me pasaste el dato hoy le la planteamos hoy serio no me pasaste el dato como no me pasaste el dato el lunes no puedo hacer nada no me pasaste el dato 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 dijo el bolo que hoy no se iba de San Antonio y no acompañaron con la patria ay, tía Lula lo aceptó ahora ay, si ahí viene el bolito elmer mi porquetea Lula lo aceptó ahora como no era como hierna y con la Fátima quiere también dijo que hoy no se iba de San Antonio es verdad a quién vas a preferir a la Fátima o a la Jocelyn pues yo digo que a las dos dice a las dos está bueno va vamos tierra creo que va a ir a Carasuz no me equivoco no si tierra habla con tierra oriente no así ah sí bueno ya sé el animal está para mañana aquí a la casa ¿eh? la piñata para mañana no la compraron no no ¿por qué? tengo la música no no me han dicho nada ¿�ng no unbeliecing ¿sí? no 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 ¿ y en el traslado para allá que se iban despegando la bolada cree no despega los pies le ponen unos pies le ponen un par de dos y 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 Bueno ahí están Los adornos Para la decoración Está este Que va a ir ahí también Va No hombre si aquí hay gran Un equipo Cosas serias o picando Repollo Gracias Vaya Ah pues mandame el dato Ahorita relaja con el Esa es la única Ah pero a que hora va a ir Ah va ¿Se va a llevar mi moto entonces? ¿Se va a llevar mi moto? Ah Pues yo vivo Ajá Yo me voy a llevar el camión entonces Padre que tía Celia es bien graciosa Ah Lastimosamente cayó un guapo Adentro del Del freezer En serio Sí Pero cayó Y ella me mide Es un guapo Y me dice ¿Cómo va a andar viviendo el guapo Dentro del friquito? Es que la niña Celia es inocente Como que fuera dejo quejo Fantástico En varias cosas Y no ves que inocencia le deja ponerme Cuando nació Inocencia Y ahora me llega ahora Se cancela toda la tía Y yo le creí Ah ¿Cómo le creí? Y si me la creí Muy gracioso Si me creíste Yo no le creo a ti A que haya creído Bien Porque ya te asustó Te asustó Con un tantito Y te asustó Mentira Mentira Me está picando la chicha la reina Ah Y yo ya iba para allá Pensé que algo importante Dijo Y yo para allá iba Dije Hasta que me di cuenta Que fuera me regresé Dijo En vez de ir a aprovechar Oye En la que haya Fíjate que el jefe Nunca ha sido aprovechado Que guay Que guay Ah Evel ¿Por qué lo decís? Que se aprovecha Repollo Repollo ¿Qué pasa? Se trabó Es que esto tiene espinas Mi amor Espera Espera Con cuidado Que tiene espinas Aquí Yo les dije Ya que al día Me dijeron que no Que es porque Si Con el grito Y no sé Por eso Pero como Yo les dije Me dijeron que no Andas a unas tus calaveras En esa camisa Ángela Unas tus calaveras Andas allí No te da miedo Andas a las calaveras No te da miedo Andas a las calaveras Mejor Ya Eres bonitas Mejor Dice Mejor Dice Que es andar calaveras Allí Dice Mira Las calaveras Sí Regresamos